Bueno, este es el mayor secreto guardado de todos los secretos jamás guardados en el mundo. Todavía no es oficial, pero estoy en el aeropuerto, me compré los vuelos ayer a las 11 de la noche, me estoy yendo a México a tomar por culo. No entiendo nada, no entiendo qué pasa con mi vida, pero me he comprado un bocata jamón porque tengo hambre y todavía no es oficial, pero cada día estoy más cerca de ser la nueva presidenta de Olimpo. Buenos días. Segunda vez de toda mi vida aquí en México, el tema es que pretendo ser un poco, pasar muy desapercibida. O sea, creo que no voy a avisar a ningún amigo de que estoy aquí, la única persona que lo sabe es Juan Guarnizo, y no voy a avisar a nadie, no creo que haga contenido con nadie, no sé si me puedo inventar alguna buena excusa. Y quería pasar desapercibido, sin embargo me he traído esta mochila, ¿vale? Entonces, claro, he salido del avión y dos chavales, ¡osquia, esa es la de Eretics, ¿no? Es verdad. Bueno, ¿qué plan? Me voy a mover. Desde las 7 de la mañana jugando al celda son las 12 del mediodía, que nadie me diga nada, ¿vale? Suerte que como ya he aprovechado y me he traído un par de maletas con ropa para dejar aquí, porque si el mes que viene tengo que volver a hacer la mudanza ya, todo es ropa de verano lo que he echado aquí, excepto estas mallas largas que se me han caído en la maleta. Me han salvado, me han salvado porque el pantalón de Nike que tengo está bien, es largo, pero es de chándal, cremallera, fútbol. Me han salvado estas mallas porque me sale a la calle y me voy a congelar. Bueno, yo sigo bloqueando mi travesía por aquí. Estoy en el centro comercial de aquí. Tengo frío. Me voy a poner unos tacos a la imperial que me la han recomendado. Y está muy bien. Por aquí no es. Por aquí no. Por aquí no. Un chaval mirando como diciendo, esta persona necesita ayuda. Me han dicho en el restaurante hay un ascensor y subes por ahí. Y no me he ido al restaurante. Está claro que no me he ido. A donde tenía que ir y no me he ido. Llegaré. Ahora me iban a besar y llevan a la fiesta. Sí que ya. El motor anda. Solo tenía que mirar a la derecha y ya. Y voy a Guadalajara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo tengo una madre. Una de viaje y viaje. La que me está aliando. ¿Quién? ¿Yo? La que me está aliando. ¿Por qué? Si te gusta también a ti el caos, no te hagas güey. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Te gustó? Está muy bien. ¿Cómo estás? Yo 7-9 marcado. ¿Tú has marcado? Estos dos. Y fallé. El partido más importante que nos tuve que meter. No fallé. Que nos jugábamos mucho contra Cunitas. Sí. Te rías, gilipollas. Sí. Ya no sé qué más hacer. Mola, ¿eh? Ya no sé. No sé. No sé. No sé. O sea, mi idea era literalmente. ¿Es como si amaneciera? Sí. Es un bucle. Todo el rato. Tú vas a hacer lo mismo, van a ser como tres días diferentes. Y me imagino como planos, detalles de... No tienen que ser muy cortos, claro. O sea, vas a necesitar que me cambie de ropa. Mira. ¿De españera? Sí. Y estaría bien... Sí, porque lo puedes hacer nada más... Sí, lo que falta. Y estaría muy bien que... Sí, puede ser el mismo pantalón como de pijama y luego una camiseta diferente cada día. Estaría bien que una... ¿Tienes la del Sevilla aquí? Sevilla no. Habría sido increíble. Por el guiño, ¿sabes? Que un día te hagas el café con la camiseta del Señor. Me hubieran avisado. Te levantas por la mañana, enciendes el altavoz... Ajá. Y suena una música. Te estás haciendo un café, súper pro, no sé qué. Tranquilito, como todo muy elegante, muy relajado, no sé qué. Y además es que me imaginaba un ventanal enorme. O sea, no he fallado. Entonces tú, le das un trabajo al café, te estás mirando por la ventana, súper tranquilo. Y llega el tercer día, que te haces el café todo tranquilo, pero cuando le vas a dar un trago alguien te llama al teléfono. Sí, él te llama al teléfono. Y vamos a hacer dos versiones. Una que sea Gerard y otra que sea Miguel. ¿Qué pasa? ¿No querías una presidenta? ¿Sabes? Yo he empezado a decir como cositas así. Y tenemos varios versiones. Pero el cabello, pero nada más la voz. O sea, no... No, no. Ya sales. Porque tú vas a estar sentado después de la llamada. Ya, ya. Entonces ella pilló el café, le dio un trago. Y digo, ¿qué pasa? ¿No querías una presidenta? Entonces tenemos varias opciones de... De... De RAR. Que es... Es que quiero que sea súper cómico, tío. Que la gente se ría mucho contigo. O sea, el mero hecho... O sea, que es lo cómico, pero ¿qué es lo que te va a hacer? Que es cómico. Te estoy contando un montón de cosas. O sea, veis como... Y empiezo a improvisar a decirte cosas. No sé, lo que se me ocurra te lo voy a decir. Sí, sí, sí. No te agobias tanto de que te digo tantas cosas que te levantas y te vas. Eres muy grande, tío. Qué bueno que aceptaron y que estén aquí. Nos va a ir de puta madre. ¡Aaah! Yo voy hacia arriba y siento más. Se va... Se va a caer. Se va a caer y me quedo como limpo. ¡No me caigo! Me decías que... Ay, entendí ahora todo. Ahorita metí un empujoncito así que... ¡Se cayó uno! ¡Vale! ¡Vale! Ven, 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 ven. Que no da miedo. ¡Ay, no mames! ¡Que me da miedo! Pero que no están sometiendo por favor que eso... ¡Ay! No, ¿y ver hacia arriba? A mí ver hacia arriba se da un poquito más de vértigo. ¡Eh! ¿Estás contenta? ¡Felic! Bueno, ¿de qué? De... De haber hecho la tontería, sí. De... De... De filmarte todavía vamos a... Yo no, ya no, todavía no sé. ¿A qué dije? Así que lo menos... Lo menos peor. Que Dios es libre. Que Dios es libre. Que Dios es libre. Y... ¡Marco! Ya no, ya! ¡Soy! ¡Gracias! ¡Felicенные socios! ¡No ya no, ya no!